amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotas a crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda antes de empezar con nuestro vídeo me gustaría deciros que os aconsejo que os metáis o registré en derrota a crisis afiliado debajo del vídeo voy a dejar en link para que se podáis registrar simplemente le damos a registrar y seguimos los pasos de esta forma de mi canal de youtube en vídeos principales en el vídeo principal tengo el vídeo explicativo de cómo funciona derrota a crisis afiliado de dos formas quien ha afiliado en vídeos de ayuda os lo explica perfectamente y simplemente ponemos el usuario un email la contraseña le damos a acepto la política de privacidad perdón y términos de uso le damos registrar y nos llegará un link de confirmación a vuestro a nuestro correo nos metemos el correo y simplemente damos el link nos llevará a la página y le damos a validar y simplemente con eso ponemos ya los datos y entramos y una vez que hayamos entrado podemos registrarnos en todas las páginas que esté en nuestro alcance primero antes de nada me gustaría que se registrara ese registrase y en todas las páginas que está en derrota a crisis afiliados y pusiéramos nuestro link aquí os lo voy a enseñar ya ha dicho que de esta forma de mi canal de youtube lo tengo explicando simplemente nos metemos aquí ponemos el usuario y la contraseña le damos mis personales y aquí están todas las páginas por carpeta nos metemos la encuesta miramos a ver lo que hay de encuesta y nos vamos a la página de encuesta y nos vamos registrando el millo por lo mismo en ver anunció lo mismo y una vez que hagamos eso me decís dónde en mi canal de youtube tengo vídeos explicativos de cada una de las páginas todavía me falta alguna iré haciendo vídeos donde podéis coger el link y cómo ponerlo lo miráis y aquí está en la herramienta de promoción este link es el que tenemos que coger y ponerlo para meter a gente en derrota a crisis afiliados debajo del vídeo y debajo del vídeo hace un vídeo me estoy haciendo en facebook twitter google más en foros etcétera y este otro es para coger por ejemplo este lo copiamos nos vamos a donde estábamos antes uno para otra a ver si llegamos donde está monte al post y simplemente con eso lo ponemos aquí atrás lo pegaríamos aquí detrás es que no lo copia lo cogeríamos entero lo copiaríamos lo pondremos también en facebook twitter en google y promocionaríamos el post y si alguien si hemos puesto los limpios en donde os ha dicho bien si alguien se registra en derrota a crisis afiliados se registran en alguna de las páginas sería referidos vuestros bueno dicho eso vamos con el apartado de pagos en este en este vídeo voy a enseñar una ronda de pagos que he recibido aquí abajo aquí explica un poquito la explicó un poquito la página aquí está los pagos que es de moda que licencia para y ver reciclix y con el mono y aquí está aquí explica un poquito en muda es una en una página online en el cual es un portal digamos que es como una tienda online aparte de comprar cosas que podemos comprar como miel etcétera podemos ganar dinero viendo anuncios podemos estar ganando dinero y también viendo correos también como lo va a poner aquí como viendo anuncios leyendo email haciendo registro etcétera etcétera podemos ganar dinero también uno de sus puntos fuertes es la venta de publicidad como estoy diciendo en la que podemos ganar hasta el 50% de las ventas que realizamos podéis echar un vistazo y aquí está el pago como estoy viendo de mudest de 430 euros como estoy viendo aquí aquí hay otra de las páginas que estamos trabajando actualmente que es click sense que es una de las mejores páginas que estamos hasta el momento si alguno de ustedes quisiera registrar en alguna de las páginas simplemente damos aquí nos llevará al post de mudest explicándolo completamente para saber todo funcionando la página de forma en mí en mi canal de youtube lo tengo y simplemente aquí nos registramos como siempre registraros a través de derrotar a crisis para registrar a través de la persona que os trabaja este vídeo este post para que lo sepáis entonces simplemente nos registramos le damos aquí y nos llevará a mudest y nos registramos si no hay alguna duda de abajo del vídeo me lo ponéis en comentarios eso para registrar ahora está que licencia como estaba diciendo aquí también existen varias cosas para para ganar dinero que puede ser viendo anuncios registrándolo en páginas haciéndolo un juego y haciendo tareas etcétera etcétera la recomendación es que si vas a trabajar este portado en serio consiga la membresía premium que es muy importante que son 17 dólares al año pero yo ya os digo y por experiencia que lo superamos al 100% yo ya lo hice lo compré hace poco la otra vez yo ya lo renovaba la y ya estoy casi superando yo llevo unos 14 15 dólares para que lo sepáis aquí pues le damos y lo meteríamos le daríamos y aquí está la explicación como he dicho en mudest y aquí abajo está el post también tengo que tenemos vídeo explicativo en la página para que le podáis dar y verlo para que lo sepáis es muy importante también tenemos como ha visto no sé si lo habéis visto que hay algún pago de que licencia le podéis echar un vistazo aquí son 300 355 dólares como estáis viendo en clic en sí por paypal después está para iber a pesar de su altibajo es guap intercambio y demás historias como comprobamos hoy sigue pagando sin problemas también lo podéis dar aquí y registraros debajo del vídeo voy a dejar este link para que se venga ya aquí y podéis registrar en la página que queráis y la de derrota crece también afiliados hay que muy de tengo vídeo explicativo le podría ser un vistazo y si se mete y en el post de cualquiera de las páginas dándole aquí nuestro verde le podéis ser un vistazo al post explicativo que está muy completo para que lo sepáis aquí se ha cobrado en bitcoin mira está muy bien y ahora viene reciclix reciclix digamos que es es un portado un tanto diferente a lo que trabajamos habitualmente la única manera de trabajar los invirtiendo por ello que antes de trabajarlo os diga siempre que actúeis con responsabilidad y nunca metáis el dinero que necesiten vuestra vida en nuestro día a día que quiere decir eso que una página de d para invertir digamos de reciclaje metemos dinero antes nos dejaba la página 20 euros y ya con esos 20 euros podríamos sacar ya nos deja esos 20 euros pero para que podamos seguir nos dan 60 días para que probemos la página y antes de 60 días tenemos que hacer una inversión mínima que es de 20 euros que no perdemos nada porque si nos deja la página 20 euros y metemos otros 20 a fin de cuentas tenemos dos ganancias tenemos 40 euros ahí funcionando esta página lo bueno que tiene que no tenemos que hacer absolutamente nada mete la página simplemente eso me dé el dinero y ya la página le damos veis el vídeo que tengo explicándolo y si no aquí en reciclix le damos le damos para abajo aquí explica la página entera como estáis viendo y aquí están los vanes y en mi canal de youtube en mi canal de youtube tengo la aplicación de donde tenemos que darle en reciclix para que no tengamos que hacer absolutamente nada y que podemos verlo mira como pone aquí si en esos 60 días no hacemos una inversión mínima de 20 euros hemos dicho los que hacer en la cuenta que hace la inversión podremos trabajar con los 20 euros que hemos metido más los 20 euros que nos regalan como he dicho vale para que tengáis muy claro y aquí siempre hemos ganado 114 euros como estáis viendo fijarse en cuatro páginas lo que llevamos ganado que está muy bien esto aquí lo que se aconseja es que trabajemos las mayores páginas posible para que si en una página no fue un poquito más que la otra nos vaya mejor entonces compensemos siempre está muy bien yo aconsejo que os metáis en derrota crece filiado y a partir de ahí se registre en todas las páginas y la empecéis a trabajar y conocerla pero algo el meme pero el topago recibido en gold money antiguamente llamados bitcoin bitcoin se trata de un procesador de pago que está en plena expansión por lo que tiene promociones bastante interesante para invitar a otros usuarios para que lo sepamos y aquí se ha ganado como estáis viendo aquí 77 77 como estoy viendo aquí está muy bien fijarse todo lo que llevamos ya ha ganado y con estos chavales terminamos la he visto pues si queréis registrar en alguna de las páginas pues le dais simplemente aquí y nos vamos registrando y si no sabéis si tenéis alguna duda o tenéis algún problema o lo que sea el vídeo me pone en un comentario bueno como digo en todos mis vídeos y no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer cuando subo los vídeos y no poder darse de hecho que está para arriba no os cuesta nada me hacía un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo que os ayude que lo disfrutéis que aprovechéis la herramienta de derrota crece afiliado que es muy importante y que la trabajéis yo ya he conseguido bastante referido con esta herramienta para que lo sepáis y me va desde que está derrota la crece afiliado me va bastante mucho mejor entonces bueno ya está me despido de ustedes nos vemos un próximo vídeo espero que os haya gustado en adiós